Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Ha sido informada a sí mismo de que puede comparecer con otra persona que le acompañe y que le asista. La comparecencia es pública en virtud de lo dispuesto en el artículo 75.1 y 190 del reglamento. Y sin más dilación, damos paso a la intervención de los distintos portavoces y por el Grupo Parlamentario Mixto. La señora Caballero tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Buenos días, señor Martínez. Vamos a pasar a formular preguntas. Yo, en el Grupo Mixto, comparto el tiempo con el senador Ordillo, de Epox, y yo soy de Unión del Pueblo Navarro. Bueno, yo creo que voy a ser bastante breve, pero dependerá también de las aclaraciones que usted nos pueda ir haciendo. ¿Usted dirigió Red.es durante qué periodo de tiempo? Sí, buenos días. Me incorporé el 1 de junio del 2021 y hice el 31 de agosto del 2023. Y cuando llegó, supongo que le realizan el típico traspaso de información entre el anterior director y usted, ¿no? Bueno, no fue tampoco un traspaso, diríamos que en algún momento posteriormente nos vimos, pero, vamos, diríamos que aterricé e intenté entender la entidad, cómo funcionaba, qué se dedicaba, cuál era el foco máximo de actividad, consumo de recursos, etcétera. Y, por tanto, a partir de ahí, pues, bueno, que subes en un tren en marcha a una velocidad considerable. ¿A usted quién le nombra para ser director de esta entidad? Perdón. ¿Quién le nombró? A mí me nombró el Consejo de Administración de Red.es. ¿Que lo preside? Lo preside, en aquel momento, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carmen Díaz. En este Consejo de Administración, ¿cuántas personas están? Creo que son ahora unas ocho, nueve, unas nueve personas, en ser aproximadamente. ¿No hay políticos o sí? Depende de lo que entiendan por políticos. No, yo, a ver, lo máximo, a ver, el cargo político que había era la presidenta, la secretaria de Estado, y a partir de allí tres abogados del Estado, personal de los gabinetes de vicepresidencia y de secretaría de Estado, y un miembro también de ciencia, dado que en Red.es se gestiona toda la parte de RITIS y, por tanto, cuya titularidad es de ciencia. Bueno, usted sabe que está aquí en esta comisión fundamentalmente por un contrato que le tocó adjudicar a usted y que tiene contenido dentro del marco de la comisión de investigación que estamos trabajando. Entonces, porque ya le ha tocado hablar de él, me parece. Entonces, ahora, pues sí, también tiene la oportunidad también de explicarnos aquí qué pasó con este contrato. Se encontró un contrato licitado que tenía que ver con un servicio de formación para el empleo en la economía digital. Sí, perdón, algún matiz. En realidad son tres contratos, dos expedientes, 014 y 016, por un lado. Por otro lado, es la primera vez que intervengo para explicar esto en ningún otro foro intervenido. Ah, sí, no quería decir, pero bueno, yo creo que alguna declaración ha hecho en algún medio de comunicación o en algún sitio, o yo lo he leído mal. De esto no he hecho declaraciones en medios de comunicación, pero vamos. Vale, vale, no, pues bueno, pues está bien aclararlo. Entonces, le dejo que me explique un poco. Esto era Fondo Social Europeo. Eran dos expedientes. El 014 era para jóvenes desempleados, es decir, aquellos que tienen menos de 30 años y ni estudian ni trabajan. Y había el 016 que eran para personas adultas desempleadas. Entonces, el 014 era un contrato cuya…, perdón, un contrato, una licitación con un valor de 20,6 millones. Se loteó, se partió en seis lotes distintos. Y el 016 era un valor estimado de…, o sea, un valor de licitación de nueve millones y se partió en dos lotes. De los…, del 014 resultaron dos lotes adjudicados a la UTE Innovanex y Valley Digital Business School y cuatro lotes resultaron adjudicados a DECO. Del 016, un lote se adjudicó a Innovanex y otro lote se adjudicó a Altia Consultores. Entonces, los…, ¿en qué plazo se ejecutó todo esto? Me dice, yo lo firmé, efectivamente. Entonces, esta licitación inició en junio del 2020, en pandemia. Me imagino que por eso el titular…, vamos, se mencionan contratos de la pandemia, no hay nada que ver con las mascarillas. En junio del 2020 se inicia la licitación y después de publicar, se presentan ofertas y demás. Hubo muchísima concurrencia. En el mes de abril del 2021, la mesa de contratación emite su informe. Entonces, ¿qué ocurrió? Justo en ese momento, un licitador, o más exactamente, un subcontratista, un licitador, puso un recurso en el Tribunal Administrativo de Contratos. Y eso hizo que se parara. Y, por tanto, vamos, cuando yo llegué, se declaró la inadmisión de ese recurso. Y, por tanto, elevamos al Consejo de Administración la propuesta de la mesa. El órgano de contratación es el Consejo de Administración, en este caso. Yo formo parte también del Consejo de Administración. Y, entonces, el Consejo de Administración aprueba la correspondiente clasificación y me delega la firma para proceder a la adjudicación. Los plazos fueron prácticamente los mismos en ambos. Entonces, llegué el 1 de junio y, a partir de ahí, fue mi primer Consejo de Administración. Acabo de… Lo tenemos que parar a los diez días de ello llegar. Y, evidentemente, incorporamos ese punto y muchos otros, dado que los consejos de Administración… Vamos, os voy a asegurar que Red… Ya, para terminar, ¿eh? Yo, cuando llegué, Red ejecutaba entre ocho, ochenta y cien millones anuales. Y, en el 2022 y 2023 han superado los mil millones anuales. O sea, que este contrato le tocó firmarlo, ha dicho, a los diez días. No, a los diez días yo preparaba el orden del día del Consejo y elevamos la propuesta de la mesa de contratación al Consejo de Administración. Se firmó más tarde, porque después hubo otro recurso que el tribunal acabó desestimando, el tribunal de contratos. ¿Y dos recursos en base a qué? El primer recurso que plantearon era un subcontratista de Altima, una que acabó ganando un lote en el 016. Y lo que pedía era una auditoría de la plataforma y demás. El tribunal estimó que el momento procesal no era lo oportuno y, por tanto, le inadmitió el recurso. El siguiente recurso que hubo fue un contratista que alegó, para buena parte de los lotes, ausencia del plan de igualdad. Entonces, se aportó la documentación y el tribunal falló de que las empresas cumplían y, por tanto, no ha lugar el recurso. Después, no hubo ninguna impugnación de las clasificaciones, que lo habitual es que puedan haber impugnaciones de las clasificaciones y más en licitaciones con tanta concurrencia. En este contrato en cuestión, las puntuaciones no eran tampoco muy diferentes. Por lo que he visto, se presentaron diez licitadores, de los cuales superaron el umbral cinco. O sea, no, cuatro de ellos superaron el umbral. Y, por lo que veo de las puntuaciones, nueve de sesenta y siete es la adjudicataria, la de Innova, que estaba en UTE. Luego es nueve de dieciocho, ocho y diez. O sea, ocho con diez. Y siete con cuarenta y tres. Entonces, ¿es cierto o no es cierto que usted, en ese periodo breve de tiempo, modificase alguno de los criterios de adjudicación? No, por Dios, ni se me podía ocurrir a mí modificar un criterio hecho por la mesa. Vamos, jamás lo he hecho y jamás se me ocurriría hacerlo. Cualquiera que haya estado en contratación pública sabe que la mesa emite la valoración de acuerdo con el informe que emite el correspondiente servicio y te lo elevan. A partir de ahí, vamos, tendrías que estar cargado de millones de razones muy justificadas para tocar alguna valoración. Bueno, dicho esto, vamos, la verdad, cuando llego, me suben un tren en marcha a trescientos por hora y la verdad es que no me leo todos los informes porque en aquel momento llevábamos dieciséis asuntos en materia de contratación. Cada informe de estos son ochenta páginas. Por tanto, bueno, técnicamente, vamos, ni que hubiera estado esos días, las veinticuatro horas, despierto hubiera sido capaz. Obviamente, cuando aparecen esas noticias, inmediatamente pedí la documentación y me he leído los informes. Bueno, yo creo que los informes están suficientemente, vamos, están motivados. Y también un tema importante, perdón, ya termino, un tema importante es, y lo pregunté el otro día, porque claro, visto esto, ¿cuánta gente participa o participó en hacer esas valoraciones? Yo creo que este es un dato significativo y participaron, pues, ocho o nueve técnicos. Habían tres bloques, que era el plan de difusión, la plataforma tecnológica y la parte de la pura formación y, claro, era un expediente de dieciséis mil hojas. Es decir, antes me decía que había, le digo exactamente, hubieron dieciocho licitadores para el lote uno, doce para el dos, doce para el tres, diez para el cuatro, trece para el cinco y ocho para el seis. Es decir, en total podemos decir que más de veinte licitadores concurrieron, solo en el lote, en el cero catorce, en el cero dieciséis, veintiún licitadores para el lote uno y doce para el lote dos. Por tanto, vamos, le decía, hemos, del orden, habían ocho o nueve personas revisando cada uno de, vamos, las ofertas y uno revisaba en el plan de difusión, los otros, los tecnólogos, la plataforma tecnológica y los que están más realizados en formación, la parte de formación. Pero bueno, usted ha dicho, sí que sabe que la UCO, cuando entró a analizar las cuestiones, una de las cosas que ha apuntado es esta, como que hubo un cambio en estos criterios. No, perdón, no en estos, no. Ahora me está diciendo, yo lo vi en la prensa porque no tengo los informes de la UCO, no soy parte en este procedimiento, pero en la prensa apareció, yo vi, creo que fue el mes de agosto, de que la UCO había observado de que habíamos cambiado la fórmula. La fórmula y los criterios del juicio de valor, la puntuación de los criterios del juicio de valor. Sí, pero bueno, eso forma parte de lo que es la fórmula. A ver, le cuento. La fórmula, efectivamente, la cambiamos, eso fue un empeño mío, la cambiamos por lo siguiente, porque la fórmula anterior era una fórmula lineal. Con las fórmulas lineales, ahí hay un incentivo a las bajas temerarias, y las bajas temerarias, a ver, una cosa es, cuando me ha tocado hacer contratación pública en otras vidas, en otras vidas les hablo de laboral, vamos, cuando tenía que contratar hormigón, pues contratabas hormigón tantos metros cúbicos y listo. Cuando has de ir a aspectos de carácter cualitativo, allí, pues, tal como te dice la ley de contratos, hay que buscar el mix entre determinadas características y precio y buscar calidad y precio. Entonces, vuelvo a lo de la fórmula. Esa fórmula que había era una fórmula que podía incentivar perfectamente la baja temeraria. Entonces, la baja temeraria, es cierto que la ley de contratos te dice, oiga, tiene que justificarla, pero hay una justificación muy simple. Si vio una empresa, un contratista, que quiere ganar cuota de mercado y le oferta un euro, le puede decir, mire, interés estratégico, siempre y cuando acaben cumpliendo la legislación laboral y demás. Y en la vida hay una realidad. Nadie quiere perder en los negocios. No hay nada peor que tener un socio o un proveedor que pierda dinero en los negocios. Y, por tanto, cuando entramos en bajas temerarias o bajas rozando lo temerario, ahí se resiente muchísimo el servicio. La fórmula que había era una fórmula lineal. Ahora, ¿qué hicimos? Insisto, y eso fue un empeño mío en el mes de octubre, por tanto, una vez ya se habían adjudicado estos. En el mes de octubre planteé decir, oye, vamos a cambiar. Para mí lo ideal era una fórmula logarítmica que tuviera una asíntota, de manera que ya no, vamos, que hubiera un punto de saturación que desincentivas la baja. Pero la verdad es que formular esto era complicado. Por tanto, lo que hicimos que fue ir a una función lineal en dos tramos. De manera que hay un punto de inflexión que reduces la pendiente y, por tanto, desincentivas determinadas bajas temerarias. Y ese fue el motivo. Y, efectivamente, sí que vi esa noticia en la UCO, en la prensa por parte de la UCO, de que había dicho que habíamos cambiado la forma y la cambiamos porque, vamos, si tuviéramos que estar contratando hormigón, perfecto, subasta pura, o incluso también si compras ordenadores, cacharrería, tú estableces las características y, a partir de ahí, evidentemente, la mejor oferta. Vale. Entonces, esta fórmula que usted dice que cambió y que lo leyó en la prensa y que sí que es cierto y lo reconoce, dice que la cambió con posterioridad a la adjudicación. Sí, sí. O sea, que no tiene nada que ver. En realidad, entonces, esto es una cuestión técnica que no ha afectado, según usted, a la adjudicación a favor de Innova, ¿no? Un dato importante. La fórmula que se aplicó aquí es la fórmula que se aplicaba a todas las licitaciones desde marzo del 18. Cuando, con consecuencia de la ley de contratos, se aprobaron unos nuevos pliegos, se incorporó esta fórmula. ¿Ha cambiado también los pliegos o no ha cambiado más la fórmula? Se han ajustado los pliegos. Ahora, no, los pliegos son los mismos, pero se han ajustado. Evidentemente, tanto el pliego de condiciones técnicas como el pliego administrativo, en cada concurso toma un formato distinto, igual que la fórmula esta, lo que le decía, el punto de inflexión para desincentivar esas bajas temerarias, pues puede ir variando en cada licitación. ¿Usted conocía a Barrabés? Yo le conocí a Barrabés durante este periodo, bueno, lo he visto tres veces, ¿eh? Pero, vamos, no le conocía de mi vida anterior. Pero le dio tiempo a usted en el proceso de firma de la adjudicación a través del Consejo de Administración, como dice, de leer su oferta y comprobar que había unas cartas de recomendación a favor de su empresa, de la mujer del presidente. Efectivamente, bueno, primero, habían 16.000 páginas, por tanto, yo le digo de verdad, no tenía ni idea que habían unas declaraciones, no son cartas de recomendación, son declaraciones de apoyo al programa del Fondo Social Europeo. A ver, estos programas, y hago un pequeño inciso, estos programas son verdaderamente complicados, la ejecución y, sobre todo, son 250 horas y tienes un riesgo de abandono. Por tanto, un poco en esa oferta concreta. Hubieron otras ofertas que también trajeron cartas, declaraciones de interés, las trajeron. Yo le iba a preguntar, las demás, ¿es algo habitual presentar en estas ofertas? A ver, de los licitadores creo que hay dos, Eberis y creo que un consorcio que se llama G12, trajeron manifestaciones de interés. Aquí habían 34. De todas formas, bueno, yo una pregunta también que hice cuando vi las noticias, es aquello que me leí el informe y el informe hace mención de 18 tecnológicas. No menciona las otras, ni mucho menos. Entonces, mi pregunta es, oiga, ¿y hubiera cambiado la puntuación con esa declaración de OCE? Todos me dijeron, oye, no hubiera cambiado en absoluto. Lo que más se primó aquí era el plan de difusión. Eso le iba a preguntar. ¿Usted cree que la diferencia de su oferta, ¿dónde estaba? Pues, mire, la diferencia aquí, en el plan de difusión, los técnicos lo ponían, un plan de difusión bien, muy bien armado, muy bien organizado, con una marca, etcétera, un microsite que era… Después, ahí lo valoraban muy bien. En el CRM que planteaban, también los técnicos lo valoraron bien, y, de hecho, decían que cogían un CRM que está en el cuadrante Gartner como uno de los más reconocidos, y, además, les permitía sacar un dashboard, un cuadro de mando, que sería muy interesante para poder ir siguiendo todas las… Vamos, y sobre todo, un tema importantísimo, validar la asistencia de los alumnos. Y, por otro lado, el puro plan de formación también lo valoraron muy bien, atendiendo que era una formación 250 horas, habría una parte práctica y demás. Por tanto, la conclusión de los técnicos es que, vamos, tanto en plan de difusión como en plataforma tecnológica como en programa de formación, era muy favorable, era la mejor oferta. Vale. Entonces, usted, que dice que conoció a Barrabés, Barrabés en ningún momento le llamó para meterle presión de que era urgente que adjudicasen. Vamos, es que jamás, de los jamases, hablé de estos contratos con él, con Barrabés. Vamos, es que ni… Y también conocía… Y disculpa, un matiz. O sea, eso de subirte en un tren a 300 por hora tiene un problema. Yo cuando veo Innovanex, tal, y me enteré al cabo de que estaba Barrabés esta empresa. Claro, lo que veo aquí es Innovanex y Valey Digital, mejor oferta, informe, etcétera. Por tanto, no… O sea, que todo esto de la relación también de Begoña Gómez con Barrabés la ha conocido a posteriori. Bueno, yo me he enterado por la prensa. Es decir, no tenía ni idea de las participaciones de Barrabés donde fuera, en máster y tal. O sea, me he enterado por la prensa. Muy bien. Porque usted ya no está tampoco en esta empresa. No, no, no. Pero a Begoña Gómez sí que la conocía, ¿no? La conocía antes, después. Ah, no. Yo con Begoña Gómez coincidí el febrero de 2023 en un mobile que apareció allí y no la había conocido. Y dediqué, yo creo que cuatro o cinco minutos de mi tiempo a dar una vuelta, a explicarle las empresas que habían. Esa es toda la relación que he tenido con la señora Gómez. Muy bien. Pues, ¿usted por qué cree, entonces, que este contrato está ahora en la Fiscalía Europea? Pues, ¿por qué creo que está? Bueno, o sea, sé que está porque hubo una denuncia, una querella que fue en juzgado y la Fiscalía Europea pidió, vamos, que era la competente. A partir de allí no le puedo decir más. Pues, nada más. Usted está tranquilo de su actuación. Sí, absolutamente. Pues, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Caballero. Por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Gordillo, don Pelayo, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, don Alberto. Voy a preguntarle algunas cuestiones y disculpeme, siempre hago la misma advertencia, si en alguna ocasión soy reiterativo respecto de las preguntas de mi compañera de grupo, que no de partido, María Caballero. Pero, bueno, el mecanismo ya sabe usted que funciona así y lo que quiero es que me las conteste usted a mí, si es tan amable. Por lo tanto, empezaré por preguntarle, ya se lo ha contestado usted ahora mismo a mi compañera María Caballero, si conoció usted a doña Begoña Gómez. Nos dice que sí, pero simplemente de un encuentro casual en una feria o algo parecido, ¿verdad? Y eso de conocerse, claro. Digo, sí, no puedo decir que en el mobile, de febrero del 23. Pero, ¿nunca se reunió o habló con ella en ningún asunto de esto? ¿Y al señor presidente del Gobierno, lo conoce usted? Tampoco, no. No ha sido usted, claro, lógicamente, de la respuesta deduzco que no ha sido usted nunca citado en el Palacio de la Moncloa, claro que no. No, 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 nada más. Bien. ¿Estaba usted al corriente de las visitas del señor Barrabés a la Moncloa? No, en absoluto. Vamos, a mí el señor Barrabés jamás me mencionó ni que iba a la Moncloa ni que hablaba con la señora Gómez, jamás de los jamases. ¿Y se ha reunido usted en alguna ocasión con el señor Barrabés? Sí, yo creo que tres veces hemos coincidido y, a ver, Barrabés era un referente en el tema de digitalización y pymes. Y, por tanto, pues, pero jamás hablamos de estos contratos. De estos contratos no habla usted nunca con el señor Barrabés en absoluto, por ningún medio, ¿no? No, no, pero es que, además, lo que le decía, me diría, hombre, pues, se hubiera podido enterar. Bueno, pues, yo es que me entero bastante más tarde que los contratos que Innovanex eran del señor Barrabés. Muy bien. El caso es que la señora Gómez recomendó con cartas de apoyo los servicios de las empresas del señor Barrabés. Bueno, usted dice cartas de apoyo, según la definición suya. Usted mismo, ¿no? Recomendó con unas cartas de apoyo, ¿no? Sí, pero no… ¿Me permite? Claro, por supuesto. No son cartas de apoyo a Barrabés. Es una declaración de apoyo al programa del Fondo Social Europeo. Es decir, allí no hay una recomendación de que Barrabés tiene que ser resultar el adjudicatario. No, no de que tenga que ser… O, vamos, o una recomendación. Es simplemente el… Vamos, lo que está haciendo es apoyar el programa del Fondo Social Europeo. Insisto, este programa es de una complejidad tremenda en la ejecución. ¿Por qué? Porque los jóvenes abandonan, son 250 horas, etcétera. Y, vamos, habían 34 entidades distintas que enviaron estas manifestaciones, estas declaraciones de interés. Pero estas recomendaciones, entonces, no subrayaban, digámoslo así, la idoneidad de las empresas del señor Barrabés frente a cualesquiera otras. No, no, no. Era apoyo… Además, no recuerdo de memoria el literal, pero era apoyo al programa del Fondo Social Europeo. Bien, por lo que conocemos, esto se hizo mediante la confección de sendas cartas que firmó la señora Gómez como codirectora del máster en dirección de captación de fondos públicos y privados para organizaciones sin ánimo de lucro, impartido por la Universidad Complutense. Y el empresario señor Barrabés ayudó a la mujer del presidente, a la señora Gómez, a diseñar este máster de la UCM. El caso es que… Usted conocía estas circunstancias que le acabo de decir, que esto de que el señor Barrabés y la señora Gómez se apoyaban mutuamente y usted no sabía… En absoluto, en absoluto, no menciona eso. Bien, el caso es que Redes acabó contratando con la UTE dos lotes, como usted ha descrito profusamente antes, el 1 y 3, de un contrato licitado para prestar un servicio de formación para el empleo juvenil en la economía digital. Y el documento de adjudicación de estos lotes está fechado el 30 de julio de 2021 y fue firmado por usted. Sí, sí, firme yo. Y la formalización data del 22 de noviembre de 2021. Bueno, ¿por qué se otorga, en resumen, el contrato a las empresas del señor Barrabés? ¿Por qué criterios? Resumiendo. Como decía, la mesa de contratación se reúne, los servicios técnicos, en este caso los servicios de economía digital, del departamento de economía digital, hicieron el informe, participaron ocho o nueve empleados públicos y ahí propusieron, en la parte cualitativa, elevaron un informe, explicaron a la mesa de contratación y, a partir de ahí, después, se abrieron las ofertas económicas y se obtuvo la puntuación, aplicando la fórmula que había vigente desde el año 2018. Y la conclusión es que, de esas valoraciones del lote 014, perdón, del lote del expediente 014, dos lotes se los llevaba esta UTE Innova Nex, que era el Barrabés, y cuatro lotes se las llevaba a DECO. Gracias. Bueno, ya ha dicho usted que en un caso… Disculpe, perdón. Sí, claro, por supuesto. Como decía, mesa de contratación eleva la propuesta al Consejo de Administración, que es el órgano. El órgano revisa las clasificaciones, aprueba las clasificaciones y me delegan para que yo pueda firmar la adjudicación. Vale. Bien, gracias. A ver, ya ha dicho usted que en ningún caso ha dado ninguna instrucción para que los contratos de redes fueran adjudicados a la empresa del señor Barrabés. Pero tampoco dio usted ninguna instrucción a nadie, ni le consta que haya alguien podido darla en este sentido, dentro de red. No me consta en absoluto que nadie diera una instrucción. Vamos, de hecho, lo que decía, en el mes de abril yo no existía en red. Es que es cuando se reúne la mesa de contratación. Pero, vamos, jamás en estos dos años y tres meses que he estado ha aparecido, vamos, nada de nada. Bien, usted ya ha explicado también a mi compañera que en cuanto, bueno, pues que usted cambió la fórmula aplicada a los factores económicos y de juicio de valor, cambios en los criterios de adjudicación, al fin y al cabo, eliminando también la normalización previa. Pero parece ser, digo que parece ser, que este ajuste en los criterios benefició a ciertos licitadores, como las empresas del señor Barrabés, que recibieron al final los contratos de alto valor en redes en el contexto de la digitalización financiada por fondos europeos. Y este proceso, pues, está siendo investigado por la Fiscalía Europea. ¿Qué comentario le merece a usted de esto? Esta casualidad de que haya sido justo cuando usted llegó, cuando se cambian los criterios y… No, mire, la fórmula que se aplicaba venía desde el 2018. Y no es que se aplicara solo a este procedimiento. Se aplicaba a todos los procedimientos. Por una parte, vamos, incluso en su momento, Abogacía hizo un informe y, por tanto, se aplicaba. Es decir, si yo no hubiera cambiado la fórmula en octubre, insisto, mi planteamiento de cambiar la fórmula era para evitar, si hemos tenido alguna historia con alguna baja temeraria, era para evitar o desincentivar. Y lo que pretendía era convertir esa fórmula lineal a una fórmula con una conducta logarítmica con una asíntota. Eso es lo que… Y, finalmente, para no enredar más, haciendo lo que hicimos, es una función lineal partida en dos tramos. En ningún caso, por supuesto, para beneficiar, claro, a las empresas del señor Barrabes. No, porque eso fue a posteriori. Muy bien, muy bien. Bien, ¿conoce usted al don Coldo García Izaguirre? No, por Dios, no, no. No, no lo conoce usted, ¿no? Bien. Pues muchas gracias, señor Martínez, muy amable. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Gordillo. Por el grupo… ¿Señor Ginés quiere intervenir? No. Pues bien, pasaríamos al grupo parlamentario socialista. El señor Ila, don José Francisco, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señor Martínez. Gracias. Como es también costumbre de este grupo, antes de formular las preguntas, quiero hacer una reflexión sobre esta comisión a la que asistimos desde hace ya seis meses y en la que se repite el mismo esquema. La sesión comparezca a quien comparezca. Es lo de menos. Comparece hoy aquí en el Senado en esta mal llamada comisión de investigación, que más bien es una comisión de acusación. Y digo mal llamada porque, como verá, el partido que la controla ya lleva escritas las conclusiones de su comparecencia y de toda la comisión, hasta el punto que, si usted coge el libro de sesiones del Pleno del Senado, no ya de esta comisión, las verá escritas por algún miembro destacado de esta comisión. Como ya digo, ya han escrito su relato y sus conclusiones y da igual, y lo va a ver a continuación de mi intervención, lo que usted diga hoy aquí. Su comparecencia es una mera excusa para que puedan repetirlas, para que pueda salir a comprensa, y nada de lo que diga va a cambiar una coma de ellas. Esta comisión tenía como objetivo inicial, es evidente, atacar al Partido Socialista y al presidente del Gobierno con fines electorales. Pero cada vez vemos que toma más como protagonismo otro motivo, y es intentar tapar la situación de la pareja de la señora Ayuso, y de fondo, cuando a alguien le molesta algo es por algo, y de fondo la crisis interna del PP por el liderazgo. Cada vez es más evidente que esta comisión ya no se dirige desde Génova, sino que se hace desde la Puerta del Sol. La señora Ayuso quiere ocupar el puesto del señor Feijóo... Señorías, por favor, guarden silencio. Dejen al señor Ila seguir. Siga, señor Ila. La señora Ayuso quiere ocupar el puesto del señor Feijóo, y creo que nadie de esta comisión se atrevería a negar que esto es una evidencia. Es demasiado claro. Ya lo vimos, lo que pasó con el señor Casado, y vemos que la historia se vuelve a repetir, pero esta vez con el señor Feijóo. ¿Qué durará el señor Feijóo al frente del PP? La respuesta está en la Puerta del Sol. La tienen el señor Rodríguez y la señora Ayuso. Y les diría algo que en política se dice mucho. Este señor se pone muy nervioso. Hay responsabilidades como director general de APAR en Cataluña, como consejero delegado de Aguas de Barcelona, como consejero delegado de Covallés Services Company, y en el ámbito público ha trabajado en el Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo y Gestión Patrimonial. También como profesor universitario. Y ahora como director general del Centro Tecnológico del Notariado. Ahí es nada, ¿no? Nombrado en junio de 2021 como director general de Red.es, realizó esta labor durante aproximadamente dos años. Dos años en los que esta empresa pública experimentó un gran crecimiento y afrontó retos muy importantes. Se incorporó en un momento clave para la ejecución de las políticas públicas vinculadas a los planes de transformación digital y ante el reto que suponían los fondos europeos. Ha sido clave en la ejecución del kit digital para digitalizar las pymes y en otros proyectos como Educa en Digital o el programa Acelera Pyme. Y ha tenido que gestionar un crecimiento rápido y muy elevado del presupuesto de la empresa, pasando, como usted ha dicho, de en torno a los 80 a 100 millones de euros a más de mil millones. Y para los que nos ha tocado gestionar, le digo que solo eso ya sería un éxito. Porque con recursos escasos pasar de gestionar 80 millones a más de mil es todo un éxito en la gestión pública. Como decía, usted es un profesional de reconocido prestigio y no merece que se manche su nombre por un uso partidista de esta comisión. Por eso, quiero empezar con una serie de cuestiones para que usted pueda aclarar, algunas ya lo ha hecho, cuál ha sido su trayectoria y sus decisiones al frente de repuntores. Lo primero que le quería preguntar, señor Martínez, es si sabe usted para qué el PP le ha citado en esta comisión. Buenos días. Bueno, pues mire, la señora Caballero me ha aclarado que eran los contratos. Y es verdad que cuando el día 21 recibí la citación en mi casa, trasladé un escrito a la presidencia del Senado, diciendo, oiga, me gustaría saber, vamos, de acuerdo a lo que prevé la ley orgánica de la comparecencia, me gustaría saber el ámbito de la comparecencia cuál es, dado que con el señor Coldo no tengo ninguna relación, con el caso del ORME estuve buscando por internet y Wikipedia, salían unos nombres allí, y vamos, como no sea por el sexto escalón o por los seis escalones que todos estamos relacionados, entonces mandé una carta y, bueno, me contestaron con el contenido del motivo de la comisión, estuve buscando en el boletín oficiado de las Cortes el objeto, y, bueno, la señora Caballero, lo cual se lo agradezco, ya me ha quedado claro, es decir, me lo imaginaba por las noticias que habían salido, vamos, básicamente los contratos de 014 y 016. Normalmente aquí os escuchamos mucho hablar de la UCO, se utiliza normalmente para acusar como si ya fuese sentencia juzgada, pero por lo que podemos decir en prensa, la UCO, en el caso de Red.es, dice que estos contratos se tramitaron con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública, esto es lo que hemos visto en noticias, yo lo he sacado de una agencia de noticias, y también le diría que entre lo que se analizó por parte de la UCO, con estas empresas no solo hay contratos con Red.es, hay contratos, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Madrid. La diferencia es que al Ayuntamiento de Madrid no le vamos a ver aquí, y no es por casualidad, ya le digo yo que si fuese presidido por un socialista o una socialista, sí le veríamos aquí, no le veremos aquí porque está presidido por una persona del Partido Popular. ¿Podría explicarnos usted brevemente, aunque lo ha hecho ya en alguna pregunta anterior, cómo funciona el proceso de contratación de Red.es? El proceso de contratación de Red.es se eleva al Consejo de Administración. Primero, el servicio correspondiente motiva la necesidad de la ejecución del gasto. A partir de ahí se elevan los pliegos al Consejo de Administración, que es el órgano de contratación. Se aprueban los pliegos, se publican en los diferentes boletines oficiales, en función de la cuantía. Evidentemente, casi todos van al 12. Se abre un periodo para presentar ofertas, las empresas presentan ofertas, una vez han presentado las ofertas, se analiza la parte cualitativa, el criterio de valor, y ahí se establece normalmente un límite de cuántas empresas pasan y cuántas no pasan en función de la puntuación. Y una vez ya se obtiene el criterio de valor, se presenta la mesa de contratación y la mesa de contratación abre los criterios económicos y se obtiene una puntuación. La mesa de contratación eleva al Consejo de Administración la propuesta de clasificación. La propuesta de clasificación se aprueba o no se aprueba, en principio nunca he visto que no se apruebe, se ha aprobado siempre por el Consejo y delegan al director general, a general, la firma de la adjudicación. Grosso modo, ¿eh? Y usted llegó, a ver, punto es, ha dicho, en junio de 2021 y los procedimientos, por los que le preguntan, pues se iniciaron un año antes, lo ha explicado antes en los plazos, ¿verdad? Junio, junio de 2020, sí. Y usted, ¿cuándo llegó, en qué momento se encontraba en el procedimiento? Pues mire, justo yo cuando llegué, ya en el mes de abril, la mesa de contratación se había celebrado y había firmado la propuesta y entonces, realmente, ¿por qué no se adjudicó o no se aprobó la clasificación en algún consejo anterior a que yo llegara? Porque hubo un recurso de un subcontratista que, lo que planteó, entonces, la ley de contratos establece que cuando hay recursos se produce la suspensión automática y se suspendió el procedimiento, se inadmitió y después se puso, dicho de otra forma, si no hubiera habido el recurso, pues probablemente el Consejo de Administración hubiera aprobado la clasificación antes de que yo llegara y la firma de la adjudicación hubiera sido de mi antecesor. Pero vamos, ese es el… Bueno, normalmente, en un concurso hoy en día con la legislación actual, cuando se presentan muchos licitadores, los licitadores que quedan excluidos o que no son adjudicatarios se miran muy bien. Sí, sí, a ver. Y cuando no están de acuerdo, rápidamente presentan un recurso. Lo digo porque fueron muchos los licitadores y usted dice que alguno de ellos ejerció este derecho y que al final se dio razón a la mesa de contratación y se continuó con el procedimiento por parte de estos órganos revisores del procedimiento. Una vez se adjudicó, hubo otro recurso. Era un recurso que no impugnaba la clasificación, o sea, las valoraciones, sino que alegaba falta de planes de igualdad. Entonces, el tribunal entró en el fondo y concluyó que no procedía ese recurso. Muy bien. ¿Usted ha participado en alguna de estas mesas de contratación o ha dado instrucciones a la misma de quién tenía que ser adjudicatario? ¿Le han dado a usted instrucciones? Jamás podría participar yo en una mesa de contratación porque formó parte del órgano de adjudicación. Por tanto, habría un conflicto de interés. Y, obviamente, ni se me ocurriría dar instrucción a ningún técnico para decantar ninguna puntuación. Es más, en ese órgano de adjudicación, que es el Consejo de Administración, usted lo ha dicho, yo lo había comprobado anteriormente en la página web de la empresa, que hay la presencia de tres abogados del Estado. Yo le tengo que decir, por la experiencia propia que he tenido de Consejos de Administración por presencia de abogados del Estado, que se miran muy bien los expedientes y que no votan a favor si no están absolutamente seguros de su legalidad. Esa es mi experiencia con los abogados del Estado en Consejos de Administración. Entonces, usted, en esos contratos, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, pues en esos contratos yo creo que no ocurrió lo que le he dicho. Esos contratos se valoraron, la mesa de contratación emitió la calificación, se subieron al Consejo de Administración y listo. Y al cabo de dos años o dos años y medio, aparecieron en prensa esas declaraciones de apoyo, que yo creo que es donde se organiza todo… Bueno, estas declaraciones de apoyo le quería preguntar. Bueno, lo primero, las declaraciones de apoyo, también por lo que yo conozco de la Administración, son algo habitual. Yo mismo, como alcalde, las firmé, declaraciones de apoyo. Yo creo que todos los que hemos tenido ciertos cargos de responsabilidad hemos firmado alguna declaración de apoyo en nuestra trayectoria. Es algo habitual en la Administración. Tan habitual que la pregunta es, ¿hubo Administraciones que firmaron declaraciones de apoyo en estos contratos, aparte de la señora Gómez? Pues mire, tenemos Ayuntamiento de Madrid, la Agencia de Empleo y el Ayuntamiento de Coslada. El resto, todos son fundaciones y demás. Si quiere, le leo todos los que presentaron. Yo creo que lo tienen, ¿no? O sea que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid también presentó estas cartas de interés. Es decir, que el Ayuntamiento de Madrid fue investigado por la UCO. El Ayuntamiento de Madrid presentó cartas de interés igual que lo ha hecho la señora Gómez. Pero el Ayuntamiento de Madrid no va a venir a esta comisión, ya se lo digo yo. Pero usted sí. Eso es, desgraciadamente, los que nos estrenamos en el Senado, lo que estamos viendo que es una comisión de investigación. No merece ese nombre. Esto es una comisión de acusación tendenciosa y dirigida a alguien en concreto y usted, por desgracia, ha tenido la mala suerte de decidir dedicar unos años de su vida profesional al servicio público. Esa es la desgracia que estamos teniendo en este país. Bueno, en conclusión, lo que decía, el álcool es culpa. El procedimiento se siguió correctamente. Los licitadores que quisieron presentar algún tipo de recurso lo hicieron y fue validado el procedimiento por los órganos que los resuelven. Teníamos presencia de abogados de ese estado en Consejo de Administración, que a mí me da una seguridad. Las cartas de interés fueron múltiples y distintas administraciones. Entonces, usted llegó cuando ya habían sido licitados estos contratos en algunos casos adjudicados. Yo, la verdad, no sé qué hace aquí. Pero ahora verá usted cómo el Partido Popular, lo que le he dicho, utilizará cualquier recurso para acusarle de cualquier cosa con tal de conseguir una noticia en los diarios, si puede ser hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Le voy a hacer una apreciación, porque veo que llevan varios días ustedes un poquito obsesionados con esta presidencia. Ha dicho usted, para mí las palabras son importantes y tienen significado y consecuencias. Ha dicho usted que no vendrá la señora Ayuso porque hay una presidencia del Partido Popular en esta comisión. Si hubiera una del Partido Socialista, vendría. No, mire, es que esto no funciona así. El presidente no decide quién viene y quién no viene. Aquí esto funciona por mayorías, por votos. Y hay una mayoría que decide quién viene y quién no viene. Les se lo digo para que en próximas intervenciones se abstenga de hacer apreciaciones que no es que sean inexactas, son un auténtico disparate. Muchas gracias. Siga. Señor presidente, para aclarar mi aclaración, y si puede haber un malentendido, lo primero, he hablado del Ayuntamiento de Madrid, no de la comunidad. Y lo segundo, he hablado de partido, no del presidente de esta comisión, sino de que la mayoría de esta comisión llama a quien le interesa que se... Mire, señor Ila, cuando leamos el acta, verá como usted ha dicho exactamente. No vendrá por la presidencia de esta comisión, es del Partido Popular. Lo acaba de decir. Sería más, haga usted lo que quiera. Mire, lamento la manifestación y se acabará. Yo no voy a discutir con usted, sencillamente le hago la precisión. Muy bien, a partir de este momento, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Miranda de Larra tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor Martín de la Cámara. Bienvenido al Senado. Buenos días. Bienvenido a esta comisión de investigación que, como usted ha dicho, molesta la comisión de investigación porque molesta, la verdad. Parece que que haya una trama de corrupción que se está investigando por la justicia molesta a los senadores del Grupo Socialista y, como el mismo senador ha dicho, por algo será. Ahora, el propósito que tiene esta comisión de investigación, que no es más que un mandato constitucional por el que usted ha sido citado hoy a través de la ley orgánica, persigue únicamente conocer la verdad. La verdad sobre si hubo responsabilidades políticas en la trama de corrupción que se está investigando por la justicia en torno a los contratos públicos que fueron suscritos por el Gobierno de España. Gobierno de España del que usted formaba parte y contratos públicos investigados por la justicia y por la Fiscalía Europea, alguna de ellos que usted adjudicó o que usted, por lo menos, formalizó la adjudicación. Y eso es verdad, ¿verdad? Sí, sí. Contratos públicos firmados por usted que hoy están siendo investigados por la justicia y por la Fiscalía Europea. ¿Le parece poco motivo para estar hoy en una comisión de investigación sobre casos de corrupción que afectan a los contratos del Gobierno de España? ¿Si usted formalizó dos de ellos? Mire, no, tres. Tres formalizó. Formalizó dos expedientes y tres contratos. Exactamente. Tres contratos. Emotivo. Mire, vengo aquí porque me han llamado y, por tanto, sin emociones voy a contestar a lo que me pregunten. No, se lo digo porque, como estaba vertiendo alguna duda algún otro senador, pues para que quedara claro que esto es un mandato constitucional y hay una ley orgánica que lo regula y por eso está hoy aquí. Y porque hay un hecho objetivo y es que la justicia esté investigando los contratos que usted firmó. Vamos a hablar, en primer lugar, de Red.es. Yo le haría unas preguntas breves y concisas y le pido que también sea breve y conciso en las respuestas. Usted dice que llegó a Red.es exactamente el 1 de junio de 2021, ¿es así? Sí, sí. Y que le nombró el Consejo de Administración que presidía la secretaria de Estado, ¿verdad? Que presidía la secretaria de Estado. ¿Usted conocía a la secretaria de Estado, Carmen Artíguez? La conocí por una videoconferencia cuando me entrevistó. ¿Y conocía a Nadia Calviño, la vicepresidenta de la gobierno? La conocí como consecuencia de la entrevista para incorporarme, no la conocía. ¿Se considera usted de la confianza de Nadia Calviño o de Carmen Artíguez la secretaria de Estado? A ver, yo creo que he cumplido los objetivos en estos dos años y tres meses y, por tanto, se lo tendría que preguntar a ellas si se consideran de… ¿A cuál de las dos reportaba? ¿A la vicepresidenta o a la secretaria de Estado? A la secretaria de Estado, de forma habitual. ¿Nunca reportó a la vicepresidenta del gobierno? ¿Alguna vez puntualmente habíamos tenido reunión con la vicepresidenta? ¿Y alguna vez reportó a otro vicepresidente, a otro secretario de Estado, al presidente del gobierno, a algún miembro de la Moncloa? No, a nadie. ¿Cómo tomaban las decisiones en el Consejo de Administración? ¿Las tomaba usted? ¿Las tomaba la secretaria de Estado? ¿Las tomaba la vicepresidenta o la Moncloa? Sí, no me… El Consejo de Administración tomaba las decisiones de forma colegiada y, evidentemente, nosotros llevábamos las propuestas. Yo le pasaba la propuesta de orden del día a la secretaria de Estado y ella trasladaba la propuesta… Por ejemplo, ¿una iniciativa de contratación la llevaba usted o la llevaba la secretaria de Estado? No, la llevaba yo. Por lo tanto, usted era el responsable de las propuestas de contratación que se hacían en el Consejo de Red.es. Se lo trasladaba a la secretaria de Estado y, en el orden del día que ella cursaba, pero, efectivamente, el que conocía las interioridades de los procesos de contratación era el director general… …pero lo hablaría antes con ella. Sí, claro. ¿Y la secretaria de Estado, la vicepresidenta o alguien del Gobierno le dio alguna vez indicaciones o instrucciones sobre contratación? Jamás. ¿Sobre elaboración de los plíos? ¿Sobre los criterios de valoración? ¿Sobre las adjudicaciones? Jamás. Nunca. Nunca. Ni la secretaria de Estado, ni la vicepresidenta, ni nadie de la Moncloa. Nunca, vamos. ¿Y alguno de sus familiares? ¿Familiares de…? De las personas que acabo de citar. No, no, tampoco. Le llamará usted la atención esta pregunta porque es verdaderamente llamativa que estemos hablando de familiares de altos cargos. Pero es que lo sorprendente es que ya no le sorprendan ni siquiera los españoles que nos están viendo en este momento. Porque precisamente que haya involucrados en contratos familiares de altos cargos es la irregularidad que está justificando que la justicia esté investigando un presunto caso de corrupción en los negocios o de tráfico de influencias en la adjudicación de cuatro contratos, tres de los cuales formalizó usted, como bien ha dicho, en dos expedientes administrativos y que se está viendo porque se adjudicaron precisamente al recomendado por la mujer del presidente del Gobierno. ¿Al menos conocía usted que la justicia estaba investigando contratos públicos? ¿Cuándo? ¿Ahora? Sí, lee usted los periódicos, ¿no? Sí, claro, sí. Y supongo que habrá visto los nombres de algunas de las personas que están citadas. Usted mismo lo ha reconocido en su primera intervención. No, lo que digo es que me dediqué cuando vi el contenido de la citación. Fui a ver quién era el caso del ORME y quién estaba allí. Bueno, pues como usted lo vio, vamos a hacer el ejercicio juntos porque yo creo que es bueno que los españoles vean las respuestas que usted puede dar. ¿Conoce usted a Coldo García Izaguirre? ¿A Joseba, su hermano? Nunca ha estado reunido con él. Jamás. Nunca se han visto. Jamás. Cuidado porque todos los que dicen no, nunca, jamás, al final algunos acaban siendo desmentidos. Pues no, nunca jamás. Yo le creo, de verdad. No les conozco. Yo creo que los líos han venido por los contratos de las mascarillas o no sé qué. No, no se puede imaginar la cantidad de objetos distintos que tenían las empresas de la trama y las ramificaciones que tenían. Si quiere, me ahorro jamás, pero digo no, no les conozco. No conocía a Coldo, si usted dice. No conocía a Joseba. ¿Conocía usted a Víctor Daldama? No. ¿Nunca estuvo con él? ¿Nunca ha incociido en ningún sitio? ¿Nunca en la puerta de un acto? No sabía ni que existía este señor, lo he sabido ahora por la prensa. ¿Seguro, no? No, segurísimo. ¿Está usted seguro porque haga reflexión? Segurísimo. Porque luego aparecen fotos que el uno no quiere, pero le complican a uno la existencia y lo que ha declarado. Absolutamente seguro. ¿De acuerdo? ¿Y a Juan Carlos Cueto? No sé, no sé ni siquiera. ¿O a alguna de sus empresas? No. ¿A Íñigo Rotaeche? No. ¿Y a Javier Hidalgo? ¿Sabe quién es Javier Hidalgo? Javier Hidalgo, he sabido ahora quién es, que es el de Globalia. ¿Y sabe si Red.es o alguna de las empresas donde usted ha trabajado ha tenido alguna relación con Globalia o con las empresas del Grupo Globalia? A mí no me consta en absoluto. ¿Tampoco con Guacalúa Innovation Hub, que no la... No me consta. No me consta. ¿Ni con Leticia Laufer? ¿La conoce o ha visto alguna vez a Leticia Laufer? ¿Sabe quién es? Vi la comparecencia que tuvo aquí, pero no. Nunca han coincidido en ningún sitio. Jamás, jamás. ¿Y alguna de las personas que he citado estuvo alguna vez en la sede de Red.es? A ver, que a mí me conste, no. Que a mí me conste, no. ¿Estuvo el señor Barrabés en la sede de Red.es? Ha dicho usted que coincidió tres veces. Coincidir no es reunirse. ¿Se reunió o coincidió? Pues me reuní tres veces, sí. ¿Se reunió? Sí. ¿Dónde se reunió? Una, la primera, nos conocimos en un restaurante, concretamente. ¿En cuál? ¿La Chalana? ¿O lo descartamos? No, no. Era un japonés. Yo que tomo la digestión y por las noches era un japonés. ¿Había alguien más en el restaurante? No, estaba, vino con nosotros la secretaria de Estado. La secretaria de Estado, el señor Barrabés y usted. ¿De qué hablaron? Pues mire, hablamos de la problemática. A mí había un tema que me tenía muchísima preocupación. Quiero decir, ¿hablaron de estos contratos en concreto? No, 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 jamás. ¿Hablaron de algo que esté objeto de la investigación? No, por Dios, nada. ¿Cuándo fue esa reunión? ¿Antes, después? Fue después de firmar la adjudicación. O sea, y además, de estos contratos jamás hablé con el señor Barrabés. ¿Y las otras dos reuniones? Y las otras dos coincidimos, coincidimos, una fue prácticamente mis últimos días ya en red y otra fue, pues yo creo, debe ser sobre el 23, a primero del 2023. Y nada, estuvimos hablando de cómo estaba yendo el programa Kit Digital. Me deja un poco, o sea, a veces, yo hablé con muchísima gente porque una preocupación profundísima que tenía era el programa Kit Digital, un programa de 3.000 millones, voy a ser breve, pero simplemente un programa de 3.000 millones que era de microsubvenciones. Se ve lo que ocurre, que es que no tenemos mucho tiempo y el programa Kit Digital no es objeto de la investigación. Por lo tanto, vamos a queñarnos al objeto de la comparecencia. Señor Miranda, déjame responder al compareciente. Simplemente, me intenté reunir con muchísima gente porque lo que quería era asegurar, a ver si seríamos capaces de colocar en microsubvenciones 2.000, 6.000 o 6.000 euros, una cifra nada menos de 3.000 millones. Lo nunca he visto. Parece ser que todos los actores del mundo digital coincidían en que, pospandemia, el mundo de las pymes estaba ávido de esos recursos y nada, simplemente le pongo en contexto para entender… Yo creo que ya ha contestado. ¿Las tres reuniones se produjeron en restaurantes? Sí, sí, sí. ¿Y en las tres reuniones estuvo la Secretaría de Estado? No, 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 la Secretaría de Estado solo estuvo la primera. ¿Y después estuvieron mano a mano los dos? ¿O hubo alguien más? No, estuvo el colaborador suyo, Luis Miguel, y también estuvo una persona que trabajaba conmigo, que es Antonio Sarabia, que es el que llevaba todo el tema del desarrollo del kit digital. Y no hubo nadie más del ministerio, ni de otro ministerio, ni ningún asesor de otro ministro, ¿verdad? No, jamás. No estuvo. No. De acuerdo. Por lo tanto, usted, la primera vez que conoció algo del señor Barrabés, además de la prensa y lo que usted conociera, fue recibir de repente, bueno, recibir en las ofertas, contar con una carta de recomendación firmada por la señora Begoña Gómez. Mire, esa carta, yo me entero que está la carta, la declaración de interés. Me entero cuando aparece, creo, una noticia en el confidencial. Tanto es así que llamo a red. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Usted se entera que existe una carta de recomendación del propio organismo sobre dos expedientes que usted adjudica a una empresa? Sí, sí. ¿Y no sabía usted que había una carta de recomendación en un expediente que usted adjudicó? Efectivamente. ¿Pero no se leía usted los expedientes? No, 16.000 páginas. ¿No le llamó la atención de 16.000 páginas que hubiese una carta de recomendación firmada por la mujer del presidente del gobierno? En el 2020… ¿De verdad? Sí, me deja que le contesto. En el 2020, nadie sabía quién era Begoña Gómez. Y Begoña, en el 2020, por un lado. Por otro lado, 16.000 páginas. Vamos, si yo me dedico a leerme las 16.000 páginas, en diez días, vamos. A mí realmente me parece sorprendente que un director general de un organismo que firma unos contratos de 10,2 millones de euros esté sacando pecho de no haberse leído parte de los expedientes, en concreto la carta firmada por Begoña Gómez. Le voy a hacer una pregunta sobre los restaurantes que usted me ha dicho. ¿Eran, por casualidad, el restaurante Soy o el restaurante Sushita, al que iba la señora Gómez, según dice la prensa, a promocionar su cátedra? No era ninguno de los dos. Como ha dicho usted que era japonés. No, no, el primero era japonés. Por Begoña Gómez. Dice que conoció a Begoña Gómez por primera vez en el año 2023. ¿Febrero del 2023? Nunca antes había estado con ella. Es decir, que durante su mandato, porque usted fue cesado casi a finales, bueno, en septiembre de 2023. A petición propia. A petición propia, no lo dudo. Usted no había estado nunca con Begoña Gómez, ni sabía nada de ella ni de su existencia. Jamás. No sabía que había habido unas reuniones con el señor Barrabés, el presidente del gobierno, en la Moncloa, en el que recomendadora y recomendado, habían estado con el presidente del gobierno en la Moncloa. No lo sabía. Tampoco se lo dijo el señor Cierco. ¿Cierco? ¿Por qué me tenía que decir Cierco? Porque hubo un intercambio de papeles. No, no. Fue su predecesor y le explicaría cómo estaban las cosas y de dónde venían los contratos. Señor Miranda. Digo yo, o usted tampoco. Ni se leyó los papeles ni le preguntó al señor Cierco por los papeles. Señor Miranda, le cuento cómo fue el traspaso. O cómo fue, mejor dicho, mi aterrizaje en red. Yo llego con mi mochila el 1 de junio, el día 31. La secretaria de Estado me presenta a los diferentes directores. A partir de allí, los diferentes directores que hay en red. Me reúno con cada uno de ellos para entender la problemática, los proyectos que tenían. Señor Cierco, yo le vi pasado, pues igual estoy hablando, pasado un mes o un mes y medio de aterrizar, que me llamó por si tenía alguna duda y tal, y nos tomamos un café justo delante de red. Y no le habló nunca ni de la señora Begoña Gómez. Jamás me habló de ella. Usted no sabía ni qué era la mujer del presidente del gobierno. Cuando ha dicho que no sabía nada de ella hasta febrero de 2023. A ver, yo le digo que hasta febrero de 2023 yo no coincido con ella, pero yo no sabía, ni conocía ni sabía nada de esa señora. Nada, ¿no? Y usted quiere que yo me crea que no sabía que era la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez. A ver, yo no me dedico a ver las esposas... O sea, no sabía la carta que había llevado, no se había leído los papeles, no le preguntó al señor Cierco por nada del expediente. Llegó usted, se tomó un café tranquilamente, y además quiere que nos creamos que usted no sabía quién era la mujer del presidente del gobierno, solo por leer la prensa. Señor Miranda, es decir, comprenderá que yo no me dedico... Es verdaderamente sorprendente. Sabe menos usted que los comparecientes de la semana de estos días, que han dicho que no sabían nada nunca jamás. Yo no me dedico a averiguar quiénes son los consortes de los diferentes cargos, punto uno. Punto dos... No, se dedican los consortes de los cargos a llamar a los organismos del gobierno de su marido para indicarles a quién tienen que contestar, a quién tienen que contratar. Eso es a lo que se dedican esos señores. Y por otro lado le digo, 16.000 páginas, si yo me dedico a mirar una por una, realmente no estoy haciendo mi trabajo. Me ha dicho antes que había sacado... No vengo a sacar pecho, vengo a contestar lo que me pregunte. Y yo vengo también a hacerle preguntas. Y mire, estoy convencido, se lo confieso, que usted simplemente se limitó a firmar. Simplemente se limitó a firmar, estoy convencido. Pero firmar representa una gran responsabilidad, porque no se firma cualquier cosa. Cuando uno lo hace en director general de un organismo, cuando firma, asume la responsabilidad de su firma. Y aquí está su firma, Alberto Martínez La Cámara, con firma digital en los tres contratos. Estos tres contratos están firmados por usted. Y le aseguro que por mucho que usted solo firmara, al final tiene una responsabilidad. Yo le invito a que no tape a nadie. Y si considera que la responsabilidad fue de otra persona, dígalo. Porque cuando llegue el momento de la verdad, ni esa persona ni los señores que hoy sacan pecho de su... Porque ellos sí que sacan pecho de su trayectoria. Le olvidarán cómo han hecho con otras personas de su partido. Usted firmó los contratos. Y a los contratos me gustaría que entráramos en un momento. ¿Me permite un momento? Es decir, efectivamente, yo firmé los contratos, porque era mi obligación firmarlos. Bueno, o no firmarlos. También podría usted negarse si tenía alguna duda sobre lo que había en los contratos. Pero no se firmó, no se negó, los firmó. ¿Me deja terminar? Sí, por supuesto. Es decir, no tenía ninguna duda. El procedimiento se había cumplido escrupulosamente. Y, por tanto, no tenía ningún motivo para decir no firmo. Oiga, si no llegó a firmar, incurro en una cosa que se llama prevaricación. Entonces, nada, simplemente... Con que lo justifique. No, pero es que... El órgano de contratación puede no firmar. Dígame usted, ¿qué justificación, pregunto, qué justificación tengo para no firmar esos contratos? O sea, que no tuvo ninguna. Confió en lo que le pusieron los técnicos, confió en el señor Espejo, y confió en la valoración que hizo el señor Luis Prieto. Efectivamente, estaban ahí todos los informes hechos. Entremos en los contratos. ¿Cuántos contratos había firmado Red.es, le había adjudicado Red.es a Barrabés antes de que se los adjudicaran ustedes? ¿Cuántos? ¿Cuántos contratos le adjudicó Red.es alguna vez a Barrabés antes de que se los adjudicaran ustedes? A ver, a mí me constan estos tres más otro antes de que yo llegara. Es decir, que antes de estos cuatro que le adjudicaron ustedes, le había firmado cero, ningún contrato. Ah, no, 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 históricamente no lo sé. Y después de que... En mi época no me consta que yo haya adjudicado... Y después de los cuatro que ustedes le firmaron, ¿cuántos le adjudicaron? Yo, a mí no me consta que... También se lo digo, a mí me consta, cero. Pero nunca antes y nunca después Red.es había contratado con el señor Barrabés ni con las empresas de Barrabés. Y, sin embargo, llegó una carta de recomendación y ustedes la adjudicaron, pues, como decimos, el contrato, el expediente 01420, dos lotes, el 01620, un lote, y el 04420, completo, porque no tenía lotes. ¿Cuál era la cuantía de estos contratos? El 014... En global, si quiere... Sí, espere, que lo tengo aquí desrejado. Si tomamos el 014, eran los dos lotes, totalizaban 4,8 millones, 4,821.639 más el IVA. En el 016, 3,636.363 más el IVA. Ese fue el importe de adjudicación. El presupuesto base de licitación sumaba de los cuatro 17 millones, 16,86. Sí, no, pero yo estoy diciendo el contrato. El valor del contrato... La adjudicación... El valor de adjudicación. Es este. Sumaban los que usted formalizó, 10,2 millones, y si le sumamos el que formalizó el señor Cierco, el 044, sumaban alrededor de 13 millones, 12,86. Sí, obviamente. ¿Sabe cuánto representa esta cantidad de contratos que usted le adjudicó al señor Barrabés sobre el global de todos los contratos que adjudicó la Administración Pública, todas las administraciones públicas en los últimos cinco años al señor Barrabés? No, no tengo ni idea. El 56,5%. Es decir, que ustedes, el señor Cierco y usted, le adjudicaron a Barrabés más de la mitad del total de todos los contratos que todas las administraciones de toda España le adjudicaron al señor Barrabés en los últimos cinco años. ¿Le parece una cantidad menor? ¿Le parece una cantidad suficiente como para que estemos hablando de este tema? A lo mejor quiere el Grupo Socialista que hablemos de los contratos de todas las administraciones públicas. No, no, no. Yo estoy aquí para... Anda, déjele contestar. Yo estoy aquí para comparecer y contestar sin claca, vamos, si me permite. Entonces, vamos a ver, ¿por qué sale una licitación tan importante del Fondo Social Europeo? Porque había fondos disponibles del Fondo Social Europeo y eran 20 millones más 10 prácticamente eran 30 millones. probablemente en temas de formación es la licitación más importante que hizo, ahora ya después con los Next Generation esto ya ha cambiado muchísimo, pero en esos años es la licitación más importante que hizo Retunto S en materia de formación, sobre todo de Fondo Social Europeo. Estoy completamente de acuerdo con eso. Dicho esto, evidentemente, eso implica que las entidades que son adjudicatarias, pues el quantum les aumenta. Si coge cualquiera de las otras, imagino que ADECO, pues también tiene un impacto... Estamos de acuerdo en que fue una de las contrataciones más importantes de Red.es y sin duda fue la contratación más importante del Grupo Barrabés, por lo que represento en todas sus licitaciones públicas, hablo de las públicas. ¿Cuánto pesaron los criterios de valoración? ¿Cuáles fueron los criterios de valoración de estos contratos? Fueron el 40% que era la parte cualitativa y el 60% la económica. Y dentro del 40% teníamos el plan de difusión, se puntuaba en un 20%, la plataforma tecnológica un 35% y el puro programa de formación un 45%. ¿Quién presidió la mesa de contratación? Pues yo creo que fue el señor Ignacio Espejo. Y usted se fiaba ciegamente de él, de lo que le ponían, ¿no? El sistema... Sí, lo conozco. No, no, pero no le voy a reproducir otra vez. Digo, mire, Red es una máquina en términos de contratación y de convocatorias y demás. Es decir, me dirá, es que eran 30 millones. Bueno, pero es que estamos en este momento ejecutando del orden de mil millones. Se hacen del orden de 200 millones cada año. Yo he firmado... 200, perdón, 200 contratos cada año. Yo he firmado resoluciones que superan las 300.000. O sea, por lo tanto... Y en esa máquina tan precisa que dice usted, ¿cuánto pesaban los juicios de valor en las evaluaciones de los contratos? El 40%, ¿no? El 40% en este caso, pero habían otros que llegaban al 49%. Sí, sí, ya lo vi. Que después los elevó usted al 49%, incluso en algún caso al 45% también. Es decir, que fue variando. Hablemos, por tanto, de esas valoraciones. ¿Usted confiaba que eran muchas o pocas las valoraciones de juicio de valor? ¿Le parecían pocas o muchas? ¿Le parece que pesa mucho un 40% de juicios de valor? Yo creo que es razonable el 40, 45, es razonable en el sentido de que... Lo digo porque según publicó el confi... Sí, disculpe. En el sentido de que estamos... No estamos contratando cacharrería o hormigón, como decía, sino que estamos contratando aspectos de un servicio de calidad. Yo creo que el hormigón también debe ser un... No, pero eso se ponen las probetas. Algo de calidad, la ferralla que utilizan en otros... Se ponen las probetas y se comprueba la densidad y demás y el hormigón. Ahí puedes hacer una subasta. Bueno, yo creo que la Administración Pública nunca contrata hormigón directamente, sino que contrata la obra completa. Yo se lo decía porque, según el confidencial, en una publicación del 3 de octubre, publicó que, tras el tercer registro de la UCO, porque llevan ya tres registros la UCO a la sede de Red.es, dice el oficio policial que reveló, y leo lo que dice la noticia, que el cambio de director de Cierco a la Cámara, a Martínez la Cámara, reflejó una variación en los criterios de adjudicación, destacando la no normalización de las puntuaciones otorgadas a criterios sujetos a juicios de valor y en la variación de la fórmula que usted se ha referido antes. Sí. Yo me voy a referir a los criterios sujetos a juicio de valor. ¿Parece que usted no estaba muy conforme con los criterios que había y por eso los cambió después? A ver, lo que no estaba conforme, sobre todo, es en la linealidad de la fórmula por la parte de la economía y en cuanto a los juicios de valor, yo creía que tenía que… Quiere decir con eso, porque antes ha dicho que la fórmula lineal beneficia o facilita, digamos, no beneficia, pero sí permite que existan bajas abusivas o bajas temerarias. Ahora se llaman anormalmente bajas. ¿Quiere decir esto que los criterios utilizados por su predecesor, el señor Lacámara y los que utilizaba el señor Fierco y los que utilizaba el señor Espejo los años que estuvo allí y los después beneficiaban o facilitaban o permitían esa linealidad que usted quería quitar? Si la fórmula era lineal, evidentemente, favoreciaban la linealidad. ¿Y por qué suprimió la normalización de las notas de juicio de valor? Porque ya era la conclusión, es decir, en el momento en que tú estableces una función lineal en dos tramos y el segundo tramo ya tiene una conducta sintótica, pierde todo sentido la normalización. Por lo tanto, hablemos un momento de las valoraciones de juicio de valor. ¿A cuántos contratos hemos dicho que se presentó barra vez? Contratos incluidos lotes. Mientras yo estuve, a ninguno. Si me habla de estos, se presentó a las dos licitaciones. Mientras estuvo usted se hizo la licitación, se finalizó la licitación de los dos expedientes y por lo tanto se formalizaron los tres contratos y se acababa de formalizar el anterior. Se presentó a cuatro contratos, digamos así, en términos generales. ¿Cuántos se le adjudicaron? Los cuatro. Es decir, que el señor Barrabes, desde que presentó la señora Begoña Gómez una carta de recomendación a su favor, ganó absolutamente todos los contratos a los que se presentó de Red.es, que nunca antes le había adjudicado ningún contrato y nunca después. No deja de ser curioso. ¿Pesaba un 40% me ha dicho usted los criterios de juicio de valor y además los ha descrito? El nunca después se lo puedo asegurar. El antes no lo sé. ¿Qué puntuación le dieron a los contratos del señor Barrabes en el juicio de valor? Pues mire. Nueve en todos los que valía veinte puntos. Nueve y nueve y medio. Exacto. Total ponderado nueve, veintitrés. Y luego lo normalizaron en diez. En diez. Porque era lo que la fórmula establecía. Exacto. Un diez de diez en la puntuación de juicios de valor. Sin embargo, no deja de ser curioso que usted cuando dice que no sabía que la UTE Innova Next de Bali era la de Barrabes cuando casualmente en el informe de valoración de las ofertas la citan exactamente como UTE Barrabes. En el informe de valoración citan UTE Barrabes y on Bali. Pero no en el económico, en el de juicio de valor. Parece que querían que en el juicio de valor se viera claro que era la UTE de Barrabes no la de Innova Next. No quedará alguna duda de que era la UTE de Barrabes a la que había que darle. ¿Cuántos me ha dicho usted? Señor Miranda, me parece que es rizar el rizo pensar que, vamos, el... Pero bueno... En el informe lo pusieron ustedes, no lo puse yo. Yo solamente me ha llamado la atención al leerlo. Pero lo que sí que queda claro es que no fue la oferta más barata, ¿verdad? No, no fue la oferta más barata. Entonces, ¿me puede usted explicar por qué le comunicaron al portable? Señor Miranda, déjeme contestar. Pero no fue la más cara. Señor presidente, déjeme preguntar. Señor Miranda, no fue la más barata, no fue la más cara, tampoco. No fue la más barata, no fue la más cara, pero sin embargo, en el portal de contratación ustedes publicaron motivación de la adjudicación. Este es el documento oficial que cualquiera puede entrar en el portal de contratación. En este mismo momento, buscar el expediente 014 barra 20 ED y verá que pone motivación de la adjudicación lote 1 a Innova Nest y de Bali, la empresa, la UTE de Barrabes. Y de motivación, la oferta económicamente más ventajosa. Es falso. O ustedes le comunicaron esta falsedad al portal de contratación o el portal de contratación está comunicando una cosa que no es verdad. Porque me acaba de decir que fue la tercera más cara en el primer contrato, la quinta más cara en el segundo contrato, la tercera más cara también en el tercer contrato, en el 016 y sin embargo, ponen aquí que fue la oferta más barata. Desconozco lo que se publicó en el portal de contratación. Mire, la más ventajosa económicamente más ventajosa y acaba de decir el señor que no fue verás. Señor Miranda, no diálogue con el grupo parlamentario y deje contestar al señor estoy simplemente diciéndole que al final fue adjudicado no por ser la oferta más ventajosa, sino exactamente por treinta centésimas de punto el primer contrato, por veinticuatro centésimas de punto el segundo contrato y por ocho centésimas de punto el tercer contrato. Casualmente, yo he hecho me he dedicado a hacer la ecuación para ver cuánta sería la diferencia que tendría que obtener el segundo licitador para haberse llevado el contrato. Y le voy a decir que la empresa de Barrabés, si hubiese, si el segundo licitador hubiese tenido ocho décimas más, no habría ganado Barrabés. En el segundo contrato, si el segundo licitador hubiese tenido seis décimas más, no habría ganado Barrabés. Y si en el tercer contrato el segundo licitador hubiese tenido veintidós centésimas más, no habría ganado la empresa del señor Barrabés. Quiere decir, fíjese, que lo que condicionó no fue la oferta económica más ventajosa, sino el juicio de valor. Y que en el juicio de valor se dirimió el contrato por veintidós centésimas en el tercero de ellos. Estamos hablando de juicios de valor. Señor Miranda, me permite una apreciación, creo que es importante. primero se hace el juicio de valor. Es decir, de hecho, las empresas quedan excluidas y al sobre económico ya no se abre. Efectivamente. Las fórmulas... La segunda, la que queda segunda pasa a la siguiente. Primero se abre, se hace el juicio de valor. Y una vez se ha aprobado el juicio de valor, se abre el sobre económico. La pregunta, déjame que le pregunte. Y si esas 23 alguien decide no adjudicárselo por veintitrés centésimas, sería algo absolutamente irregular. Claro, veintidós centésimas que no es nada, por veintidós centésimas que no es nada, en unos juicios de valor que dependen de unos criterios, que ahora hablaremos de ellos, son una cuestión absolutamente distinta a que hubiese sido adjudicado un contrato por ser la oferta económicamente más favorable. Pero ¿sabe por qué se le adjudicó? No por ser la más barata, porque no lo fue como usted mismo ha reconocido. Se le adjudicó porque tenía una carta en la manga, la carta de Begoña Gómez. Ese fue el motivo por el que fue efectivamente adjudicado. Y vamos a hablar de las cartas de recomendación que usted ha vuelto a denominar como ha hecho el Gobierno. Señor Miranda, yo no sé qué le sucede. Está preguntando y hasta donde le alcanza la inteligencia está el presidente no ha faltado absolutamente nada. Es que la verdad molesta, señor presidente, como han dicho las señorías del Grupo Socialista. La verdad molesta y que cuando preguntemos porque contratos fueron adjudicados después de las cartas de recomendación de Begoña Gómez pues les debe molestar mucho. Siga usted, señor Miranda. Hablemos de las cartas de recomendación. Usted ha llamado declaraciones de interés y ella misma pone en el comenzamiento declaraciones de interés. ¿De qué interés? ¿Qué interés tenía la señora Begoña Gómez en escribir estas cartas? Yo solo se lo tendría que preguntar a ella. ¿Y qué interés puede tener una carta de apoyo a dos empresas? ¿Quizá que ustedes adjudiquen a las dos empresas? Yo, de verdad... ¿Es lo que ustedes hicieron? Hay 34 entidades que firmaron declaración de interés. 34. ¿Y a usted le parece normal recibir una de la mujer de su jefe? De mi jefe. Mi jefe no era el presidente. Bueno, el jefe del jefe de su jefe. El jefe del jefe del jefe del jefe. ¿Usted pertenece al gobierno? ¿Pertenecía al gobierno y pertenece ahora? Yo formaba... No, no, yo no pertenezco al gobierno. Bueno, pertenece. Usted pertenecía... Es decir, a mí me contrataron como profesional en Red.es. Nada que ver con mis vinculaciones políticas. No era su jefe, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no era mi jefe. Yo no reportaba... Y Begoña Gómez no era la mujer del presidente del gobierno que era el jefe de la vicepresidenta. Que yo sepa, según ha parecido, sí, pero tampoco me dedico a mirar... Sí, la primera primicia y es que el jefe de Red.es no era tampoco el presidente del gobierno. Vaya, por Dios. Entonces, ¿a usted le pareció un exceso recibir una carta de la mujer del presidente del gobierno? Me permite un momento. Red.es es una entidad pública empresarial cuyo gobierno se desarrolla a través del Consejo de Administración. Dada su trayectoria, que usted tiene una trayectoria bastante dilatada en el mundo empresarial, ¿ha recibido usted muchas cartas de recomendación? ¿Cartas de recomendación? ¿Declaraciones de interés? En esto, la verdad es que nunca había participado en temas de Fondo Social Europeo. En Fondo Social Europeo no es nada atípico. ¿Y en licitaciones públicas había recibido cartas de recomendación alguna vez? En una de mis anteriores vidas, cuando me dediqué a la vivienda social, no, lo que sí que, evidentemente, veía es el currículum de las empresas... Sí le pido que no confunda, como lo ha pasado a los señores del PSOE, las cartas de interés o las cartas de recomendación con los certificados de buena ejecución, que es algo que realmente es habitual en la administración y que ustedes recibieron 18, de las cuales, supongo, que las que son de administraciones públicas serían certificados de buena ejecución, que es lo más habitual, que es algo que se ha realizado. Las 34 tienen el expediente, 014, ustedes aquí. Entonces, las 34... Están normalizadas. ...todas tienen el mismo tenor. Y si mira las de Everest y las de... No deja de ser curioso que todas estén escritas en los mismos términos. Bueno, eso... ¿Cuántas cartas... Perdón, una cuestión solo. Es el contratista que decide el tenor literal de esas cartas. ¿Cuántas cartas llegaron firmadas por Begoña Gómez? Pues yo creo que una por lote, ¿no? Me imagino. Una por lote. Por lo tanto... Pues deberían ser tres cartas. Tres cartas de Begoña Gómez. Me imagino, vamos. No, la prensa ha dicho dos, usted está diciendo tres. No lo sé. No sabe cuántas llegaron. No voy a contestar porque no sé si fueron dos o tres. No lo sé. Pero usted, como desconoce el expediente, desconoce también el número de cartas que Begoña Gómez mandó a Red.es. Deberían ser dos. No deja de ser. Imagino que debió, como era apoyo al programa, debieron ser una por expediente. Bueno, era apoyo al programa y dice conocedora de la iniciativa de la UTE de Barrabés. O sea, lo que era una carta de apoyo a la iniciativa de Barrabés. Y además lo que decía concretamente es que mostramos nuestra intención de colaborar activamente en la difusión de convocatorias en nuestro ámbito. Es decir, de difusión de las convocatorias de captación de jóvenes desempleados. ¿No deja de ser curioso que justo hubiese, y usted lo ha dicho, un criterio de valoración que pesaba un 20% que se llamaba plan de difusión y capacitación? Y la señora Gómez lo que dice es manifestamos nuestra intención de colaborar activamente en la difusión y capacitación. Vaya, difusión y capacitación y el criterio difusión y capacitación. ¿Influyó este compromiso de la señora Gómez de participar en la oferta de Barrabés en la puntuación de 10 puntos que usted le dio en absolutamente que ustedes le dieron en los cuatro contratos? Señor Miranda, una cuestión. Lo razonable es que yo también he estado en el otro lado haciendo de contratista. Cuando tú haces un escrito, tú ves el pliego, lo que establece y por tanto el tenor literal lo adecúas a los criterios. ¿Entonces tuvieron en cuenta la carta? Me pregunta, me pregunta, esa pregunta la hice cuando en su momento apareció y me dijeron ¿no hubiera obtenido la misma nota con la declaración de interés o sin la declaración de interés? Eso es lo que le puedo decir. Yo no estaba allí en la mesa, no se me ocurrió. ¿Entonces no tuvieron en cuenta la carta en su valoración de la oferta? La pregunta que yo hice puede ser más... ¿La tuvieron en cuenta o no? Es así de sencillo. Yo le puedo decir, mire, yo no estaba y no puedo contestarle. Déjeme que le estoy... Usted no estaba, pero usted adjudicó y usted asumió ni una responsabilidad. La pregunta que hice es ¿Hubiera variado la valoración con carta? No, no, esa es la que usted hace. Yo le digo. Y me dice, no, no hubiera variado. Presidente, es que la pregunta es otra. ¿Usted tuvo en cuenta la carta para la... Yo no tuve en cuenta la carta porque ni existía y porque yo tampoco no valoraba esa carta. ¿El organismo que usted dirigía tuvo en cuenta para la adjudicación que usted elevó y que después formalizó ¿tuvo en cuenta la carta de recomendación de la señora Begoña Gómez? Según la respuesta... No, no. Vamos, la vida no es sí o no. En la vida hay muchos matices. La vida son 10 millones que le dieron al señor Barrabés. Señor Martín Lacamba. La vida es que la Fiscalía Europea y el juez están investigando sus contratos. Esa es la vida. Señor Miranda. Yo pregunto si hubiera cambiado o no hubiera cambiado con carta o sin carta la puntuación. Me parece una pregunta de sentido común y me dicen, no, hubiera sido la misma. Perfecto. Una carta en la que se comprometía a participar en el plan de difusión y captación. Estaban ustedes evaluando la difusión y captación y además le voy a decir una cosa, señor Martín. Es que ha contestado usted por escrito porque como no se ha leído los 16.000 folios del expediente no sabe que pone proponen una estrategia de comunicación y captación fíjense en los mismos términos otra vez involucrando instituciones y organismos públicos que además relacionan. Y uno de ellos al parecer era el máster de la señora Begoña Gómez. Casualmente se comprometía a participar en la difusión y captación. Casualmente ustedes lo valoraban por un 20% en los juicios de valor casualmente le dieron 10 puntos en los juicios de valor en los cuatro contratos al señor Barrabés el recomendado por la señora Gómez casualmente ganó el contrato después de la carta de recomendación y casualmente no le volvieron a dar nunca ningún contrato al señor Barrabés. La verdad es que no deja de ser todo mucha casualidad que usted además fuera el invitado a firmar. Solo a firmar porque no sabía nada más. Voy a pasar a otro usted ha hablado de los recursos no voy a entrar en los recursos porque no tenemos mucho tiempo pero sí que quiero que quede claro que ustedes hicieron oídos sordos al recurso que llegó contra que esto no lo ha dicho usted el recurso al que usted ha citado que fue de mayo llegó el 6 de mayo del 21 usted todavía no estaba pero sin embargo quien le dio el carpetazo al recurso sí que fue usted porque le dieron el carpetazo el 17 de junio cuando usted ya sí que estaba y era casualmente un recurso el primero de ellos no el otro no los otros dos sino el primero de ellos fue un recurso contra los criterios de valoración sujetos a juicios de valor es casual que usted no haya hecho mención a ese tema no, no, perdón perdón no, no, no disculpe, disculpe a ver el recurso que me consta a mí es que incluso sé le digo exactamente era un subcontratista de Altia Lidera Knowledge Lidera Knowledge se inadmitió por el tribunal y lo que planteaba no, ese no se inadmitió por el tribunal sí, sí, sí ese se inadmitió con resolución suya exactamente la resolución 725 2021 no, no el que usted está diciendo es el otro recurso los otros dos que los que los puso NT Learning sí este NT Learning ese es el ese es el del plan de corporativo de igualdad yo estoy hablando del otro de Lidera Knowledge que lo admitió usted a ver no, no y era contra los criterios de valoración este sujetos a juicios de valor según me consta a mí me voy a haber leído yo más el expediente que usted en cuatro días según me consta a mí yo me lo he hecho en dos si es que yo creo que hay que hacer los deberes cuando uno viene a comparecer yo lo he hecho vengo con los derechos de los deberes sobradamente hechos lo que me queda bien claro es que usted dio carpetazo a este lo dio usted porque está la resolución y está por cierto en el portal de contratación la puede usted encontrar y en el otro efectivamente fue el Tribunal Central Administrativo de Recursos Contactuales aquí vamos si me han trasladado esto de forma incorrecta es que no hay que fiarse de lo que le trasladen no se fíe del discurato no se fíe del señor que ha venido a preguntar no hablarme señor Miranda conteste señor Lacambra vamos a ver 6 de mayo del 2021 recurso en el Tribunal Administrativo de Contratación por Lidera Nowlich 17 de junio resolución del Tribunal lo que le acabo de decir desestimando no, no, usted no me ha dicho eso usted me ha dicho que yo desestimé el recurso yo no desestimé nada fue el Tribunal lo que queda claro es que ustedes dieron carpetazo a los recursos y lo que queda también muy claro es que ustedes parece que tenían un interés bastante notable por contratar por adjudicar por formalizar esos contratos con el señor Barrabés el recomendado de la señora Gómez y le pregunto ¿por qué cree usted que Begoña Gómez adjuntó o envió o facilitó al ofertante esas cartas de recomendación? se lo tendría que preguntar al señor Begoña Gómez y al señor Barrabés bueno, según el Tribunal Supremo hay una definición que dice ejercer influencia y prisión moral esto en una sentencia en otra de 7 de abril del 24 dice ejercer influencia y prisión moral eficiente sobre la decisión de otra persona usted en este caso derivada de la posición o estatus del influyente ¿considera usted a Begoña Gómez una persona influyente? nadie ejerció influencia sobre mí y no me consta que nadie ejerciera influencia sobre la mesa de contratación me dice a ver pongamos las fechas cree que si no hubiese déjeme hablar déjeme hablar vamos a ver dice influyeron sobre usted sobre mí no influyó nadie ni con cartas ni sin cartas sobre todo porque estas ofertas ¿cree usted que si no hubiese sido la mujer del presidente del gobierno habría mandado esas cartas? mire esto se lo tiene que preguntar a ella si usted me pregunta la conveniencia de enviar cartas esto es un pregúnteselo al contratista ¿y ustedes las interpretaron como Begoña Gómez mujer del presidente del gobierno o como Begoña Gómez codirectora del máster de captación de fondos? hablando con algunos técnicos que estaban allí dijeron que vieron ahí el complutense máster y no repararon en más ¿y si hubiese sido como mujer del presidente del gobierno a usted le habría parecido ético? perdón señor Miranda si hubieran reparado aunque yo llego y me subo en el AVE 300 por hora alguien me hubiera dicho algo si hubieran reparado por tanto no repararon los técnicos de red.es que Begoña Gómez era la mujer del presidente del gobierno pero Begoña Gómez ahora todo el mundo la conoce en el 2020 usted me va a permitir ¿quiere usted decir que si hubiesen reparado que era la mujer del presidente del gobierno les habría parecido poco ético que mandara esa carta? déjeme que le diga y si se hubieran dado cuenta ¿qué hacen? excluyen al contratista no, pregunto es motivo de exclusión no, no, digo poco ético o no ético ¿es ético o no? un procedimiento de contratación a los técnicos no les vamos a pedir que hagan un capítulo de conducta ética ¿es ético que una señora que enseña a captar fondos sobre los fondos que da su marido presente esta carta de recomendación? vamos a ver esto no es competencia mía ni ha sido competencia mía el máster ni los fondos ni nada por el estilo ahora ya me quito del medio ya es solamente el firmante no leí no me contaron no me contaron no me contaron la culpa de quienes entonces no me piden que venga aquí a hacer un juicio de conducta no me toca hacer un juicio de conducta si usted no es el responsable ¿quién lo es? no me toca no me toca hacer un juicio de conducta y no lo haré ¿quién es el responsable? cuando yo he estado en la otra parte y he tenido que hacer plicas y ha sido cuidadoso como formulaba las ofertas y las plicas que hacía ¿vale? por tanto ahora no es mi competencia pronunciarme sobre si era procedente o no era procedente el tema es entonces si no era usted el responsable ¿quién fue el responsable? no pero a ver es que aquí hablamos de responsable ¿quién decidió admitir la carta? se habla de responsable cuando algo está mal hecho pero bueno si está investigando la justicia europea a ver vamos a ver señor Miranda la fiscalía europea y la justicia es valiosa no lesione un concepto que es la presunción de inocencia por Dios que esté investigando la justicia he empezado por ahí reconociéndosela y además le estoy diciendo yo estoy convencido que usted solo firmó lo que estoy preguntando es si usted solo firmó a ver si le he explicado de quién se firmó ¿quién era el responsable? a ver vamos a ver el señor espejo déjeme hablar señor Miranda vamos a ver queda muy claro me parece que queda muy claro los procedimientos de contratación como operan en red ¿vale? es decir se presentan las ofertas unos técnicos lo valoran técnicos por cierto que de mucha valía y sí que agradecería sería bueno no meterles la nube de la sospecha encima dicho esto como los de todos los organismos valoran valoran las ofertas a partir de ahí puntúan alguien tiene que puntuar dice la subjetiva es que alguien tiene que hacer la puntuación ¿por qué no? no hay medio un 10 un 925 alguien tiene finalmente que hacer la puntuación y lo que hay que hacer es explicitar motivar una vez se ha puntuado la mesa de contratación ve el informe y a partir de ahí se abre la oferta económica y a partir de ahí empezamos con la aplicación de las fórmulas y sale un ganador y un montón que no han ganado si no están de acuerdo pueden ir por tanto cuando usted habla de responsable vamos la responsabilidad dirime cuando hay una conducta punible y no la hay en este caso yo no la conozco si me está diciendo dice la audiencia provincia espere existe una conducta racionalmente sospechada señor Miranda espere una cosa si la sospecha viene marcada por la existencia de cartas pues insisto tiene que preguntárselo a quien firma la carta y al contratista y la pregunta que siempre digo al adjudicador no usted es quien adjudicó y usted no tiene responsabilidad le estoy diciendo que esas cartas no modifican ni muchísimo menos los criterios de valoración lo que viene a decir es que usted lo hizo todo bien los técnicos son fantásticos los contratos son muy limpios pero mire no todos los contratos señor Martín de la Cámara están siendo investigados por la justicia ni por la Fiscalía Europea por algo por algo será ya lo sabremos al final puede ser que la carta de recomendación de Begoña Gómez y con esto termino con la carta fuese en realidad una vía de agradecimiento o de pago eso sí con pólvora del rey porque sabía que ustedes se pondrían firmes al ver su nombre por mucho que usted niegue haberlo identificado mire nadie se puso firmes por ver el nombre de Begoña Gómez se lo puedo asegurar sobre todo porque cuando yo llego no me encuentro las filas formadas ni firmes si alguien se hubiera puesto firme es decir que el señor Cierco tenía un desastre en ese momento que termino si alguien se hubiera puesto firme no tengo ninguna duda que lo hubiera sabido por tanto déjame decirle la puntuación estoy convencido que hubiera sido la misma cuando dice que nadie estaba firme dice quiere decir que cuando usted llegó a la empresa a la entidad pública aquello era un desastre el señor Cierco lo tenía hecho unos zorros hombre no por favor yo le pregunto yo no sé cómo estaba no estaba allí no he dicho esto es decir no hace falta que para que las cosas funcionen pongas a todo el mundo firmes a veces sí que tienes que poner firmes a la gente para que funcione ese no es el caso que llegó un tren en marcha 300 por hora que no tuvo tiempo prácticamente de nada pero solamente de tomar un café con el señor Cierco y supongo que será así hombre no me vaya sacando un trocito de cada una de mis expresiones yo haré las preguntas como usted diga y además las ha citado usted me quedan 5 minutos señor Mirada muchas gracias señor presidente ¿cómo fue el traspaso de papeles con el señor Cierco? ¿vió usted algo raro allí? no, no vi nada raro porque no hubo traspaso de papeles ¿y por qué le cesaron al señor Cierco? pregúnteselo cuando venga yo no lo sé usted no tiene no tiene ni idea de por qué cesaron a su predecesor pregúnteselo y no le llamó la atención que haciendo un contrato más importante uno de los más importantes de red.es después de haberlo promovido después de haber redactado los libros los firma él después de haber hecho los criterios de valoración después de haberse fiado de todo esto que hemos hablado justo en el momento de la adjudicación lo cesan ¿eso no le llama a usted la atención? no, en absoluto y a ver vamos a ver cuando he dicho importante en términos de formación es decir red.es ha hecho convocatorias y demás muchísimo más elevadas en cuanto a importe pero muchísimo más que 30 millones es decir fácilmente convocatorias de subvenciones de 100, 150 y el quinto digital de 3.000 millones ¿y no será señor Martín de la Cámara que yo sigo confiando en su inocencia no será que él promovió el contrato que él redactó los pliegos que él y los firmó que él hizo la valoración y a la hora de firmar le llamaron a usted para que se comiera el asunto de la adjudicación ¿se considera usted perjudicado por las decisiones de su predecesor? No, en absoluto vamos a ver aquí ni que hubiera ido solo ¿y le dio el señor Cierco alguna instrucción o alguna indicación? Déjeme terminar déjeme terminar vamos a ver yo tengo cuando llego allí 30 millones que se ejecutan en 30 meses estamos ejecutando del orden de más de 1.000 millones por tanto como vas a comprender vamos no me llevan ahí para gestionar justo esto de Fondo Social Europeo Le haré las dos últimas preguntas y una breve reflexión final y ya concluyo La primera de las últimas preguntas es si usted conoció alguna otra carta de esta naturaleza como la que hemos hablado hoy en otro organismo en otro ministerio o en otra parte del gobierno La única contacto que he tenido con la Administración General del Estado ha sido en red.es tuve 13 años dedicado espérese un momento 13 años dedicado al sector público local vivienda transporte público finanzas por lo tanto no le consta que haya ninguna carta de Begoña Gómez de este tipo en ningún otro organismo a pesar de que se dispararon las licitaciones de Barrabes A ver una cuestión con el tema de las licitaciones yo creo que es importante tener en cuenta que en el mundo digital formación y demás se aumentó exponencialmente los importes por parte de las Administraciones dicho esto listo Bien su sucesor el señor Jesús Herrero ha dicho que recientemente además en las últimas semanas o el último mes ha dicho que va ahora a reforzar los mecanismos de compliance es decir las políticas de cumplimiento normativo ¿considera que después de su mandato en el que la justicia y la Fiscalía Europea está investigando los contratos que usted adjudicó ¿es necesario hacer un refuerzo de las políticas de cumplimiento normativo? Déjeme que le le haga una observación al respecto es decir las políticas de cumplimiento normativo son absolutamente robustas pero además hicimos una cosa yo Si eran robustas ¿por qué las va a reforzar? Bueno pregúnteselo a él yo no soy capaz de decírselo déjeme hacerle un Es que no se fían de usted No se fían de su mandato déjeme contestar Señor Miranda si le ponía una pregunta déjeme contestar Yo hice una cosa que es absolutamente inhabitual en la administración para la gente que hace ejecución de fondos cuando vi la dimensión de lo que teníamos por delante con los Next Generation creé una oficina de prevención y detección de fraude ¿vale? Es decir ¿por qué? Hay ahí diez personas que estamos permanentemente ¿y lo detectó? ¿me deja hablar? ¿me deja hablar? Entonces estamos permanentemente están monitoreando a los beneficiarios de las subvenciones digitalizadores etcétera para detectar cualquier anomalía que se pueda producir ¿vale? Por tanto eso le digo evidentemente el tema del compliance el tema de la prevención de fraude me preocupaba y por eso yo creo que a los cuatro o cinco meses de aterrizar decidí crear esa oficina de prevención de fraude ¿y entonces si la van a reforzar es porque no se fiaban de usted? Pues mire se lo pregunta al señor Herrero si no se fiaba de mí ¿y usted se fiaba del señor Cierco cuando llegó? Yo me fío del personal ¿pondría la mano en el fuego por el señor Cierco? Mire yo la mano en el fuego solo la pongo por mi familia ¿qué quiere que le diga? Bien no tengo más preguntas señor presidente y le agradezco muchísimo sus respuestas señor Martín de la Cambra y espero que también su sinceridad me queda claro señor presidente que ni antes nunca antes y nunca después se había contratado con el señor Barrabés en red.es que la mujer del presidente del gobierno que dirigía un máster de captación de fondos que repartía a su marido escribió una carta de recomendación en favor del señor que había montado su máster y que daba clases en él y que a partir de ese momento el señor presidente del gobierno recibió en la Moncloa a recomendadora y recomendado y a partir de ahí el señor Barrabés se presentó a cuatro contratos de red.es y se llevó vaya los cuatro que suponían un importe de más del 50% de todas las adjudicaciones del grupo Barrabés en todas las administraciones públicas en los últimos cinco años casualmente no fue la oferta más ventajosa por mucho que mienta el portal de contratación o que ustedes se equivocaran al mandarlo sino que realmente lo que tenía era una carta en la manga como he dicho antes que era la carta de Begoña Gómez a partir de esa carta que hablaba de su compromiso en participar en el plan de difusión y capacitación fue puntuado con diez puntos casualmente en un criterio que incluía un plan de difusión y capacitación por lo tanto que tuvo total relevancia y total relación en los juicios de valor que al final supusieron que por por treinta centésimas veinticuatro centésimas y hasta ocho centésimas de punto se llevara el contrato el señor Barrabés yo creo que a usted simplemente le llamaron para firmar no sé si le admitió o no admitió los recursos pero usted lo que sí que sabemos es que firmó nos queda claro que usted adjudicó porque Begoña Gómez mandó esa carta me queda claro que usted fue el mejor cliente que jamás ha tenido Barrabés quien le adjudicó diez coma dos millones de las administraciones públicas y me queda claro que hoy los contratos que usted adjudicó exactamente los está investigando la justicia y la fiscalía europea han provocado tres entradas de la UCO tres entradas de la UCO en la sede de red.es y que la audiencia provincial haya afirmado que existe una conducta racionalmente sospechosa en la persona que firmó las cartas de recomendación que a usted le hicieron hacer estas adjudicaciones la señora Begoña Gómez la mujer del presidente del gobierno y que la señora Begoña Gómez la señora Begoña Gómez la señora Begoña Gómez